Aplausos 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 Que hay consiguo vuelve Y si la voy a él no le digas Tu lugar que estoy Ni que me iba De pasar un poquito con tu soledad Que fue más fuertes Fuiste a buscar La voz antigua de el viento y de sal De elegirme el arma Y te estás llevando Y te vas más allá Con los vellos dormida y encierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!